El Instituto Geográfico Nacional, ente rector de la cartografía básica oficial en el Perú, es un organismo público ejecutor del sector defensa, que tiene por finalidad elaborar la cartografía básica oficial del Perú. En relación a la gestión del riesgo de desastres, brindamos apoyo a diferentes instituciones del Estado, como INDECI, CENEPRED, INDEF, instituciones armadas, entre otras. Es así que, en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, el IGN dispone de un módulo de operación al igual que otras entidades científicas, donde se encuentra personal y equipos, estación de trabajo con software aplicativo y la base cartográfica del IGN, en apoyo permanente para elaborar cartografía básica in situ, con la ubicación y el desarrollo de las emergencias, desastres o peligros inminentes, sismo, incendio, derrumbe, inundación, etc. Esta información servirá para la oportuna toma de decisiones de las autoridades encargadas de conducir o monitorear emergencias. También formamos parte del protocolo de respuesta de INDECI, del COEN y COES en el proceso de respuesta. Una vez producido un desastre, el IGN conforma un equipo de trabajo móvil especializado para elaborar la cartografía, en tiempo real, de la zona de emergencia o desastre mediante el empleo de RPAs, drones, para la mejor toma de decisiones y facilitar la operación conjunta de los actores que participan en el proceso de respuesta en el Centro de Operaciones de Emergencia y la actuación de los elementos de las entidades de primera respuesta, como son las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, bomberos, entre otros, y de esta manera brindar la ayuda específica de las zonas devastadas.